El tema de estacionamiento medido, sé que hay trabajadores del hospital que están juntando firmas, puede ser, para pedir no pagar en principio aquí en la calle Lavalle. Sí, nosotros tenemos, no se olvide que este es un hospital grande, nosotros tenemos 1.800, 2.000 empleados. Y los empleados tienen distintos regímenes horarios, algunos empleados trabajan 6 horas, otros trabajan 9 horas y otros trabajan 12 horas. Entonces lo que ellos plantean, que con este nuevo régimen de pago de estacionamiento medido por la municipalidad, ellos van a terminar pagando más de lo que se pagaría en una cochera privada. Por ejemplo, calculan 9.000 pesos mensuales, con lo cual es una cifra enorme para un trabajador del hospital. Entonces están haciendo un pedido para que la dirección intervenga ante las autoridades y solicitemos la extensión del pago para parte de los empleados en su horario laboral o un monto menor, por supuesto, para poder afrontar ese gasto. ¿Dónde implicaría eso? ¿En qué cuadras? No, implicaría los alrededores del hospital, porque por la calle Lavalle es por donde menos se estaciona, porque acá tenemos la cuadra de la emergencia donde no está permitido estacionar, pero la gente estaciona por calle Rioja, por calle Alverdino, pero sí por calle La Madrid, en las tres cuadras que están cercanas al hospital, estacionan la mayoría de los empleados, y por Bernabé Araos, toda esa zona de ahí. Casi todos son vehículos de los empleados del hospital. ¿Les contestaron de la municipalidad o no? No, no, eso es algo que se está gestionando recién ahora. Todavía no se lo ha planteado, pero lo vamos a plantear seguramente en los próximos días. Muchas gracias.